hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar a cómo configurar en modo puente modo bridge un router huawei h 532 entonces este más o menos el diagrama que voy a hacer este de internet de la sala y esto es mi habitación a través de un cable configuró eso de modo que pueda conectar una computadora escritorio el acto y dispositivo wifi con wifi diferente al que está en la sala bien chévere entonces lo primero que tienen que hacer es resetear el router para eso presionan con un alfiler o con un fósforo por 10 segundos hasta que vuelva a la configuración original entonces ahora les voy a mostrar cómo se hace lo primero que voy a hacer e ir como ven ya estoy conectado de ese router y también esta es la señal no voy a conectar también aquí en la señal de arriba conectado y también del wifi voy a conectar yo lo tengo configurado en la forma que yo le dije lo voy a resetear para mostrarles cómo yo hice esa configuración está conectado ahí red y el otro lado ok amigos continuando con el vídeo ahora le voy a mostrar cómo se hace para ello como ven acá estoy conectado de lado red entonces voy a resetear el móvil voy a presionarlo en el botón de reseteo como le mostré por 10 segundos hasta que desaparezca ese nombre y subo el verdadero nombre de la configuración original no sé el nombre que trajo el router cuando lo compramos entonces esperamos que aparezca son 10 segundos resetearlo y 10 segundos más esperando que suba acá esperamos a que se quite esa configuración y ese nombre de requeta y se va a desaparecer y va a aparecer la que yo quiero entonces venga y se fue está cargando listo como ven yo estoy conectado por el cable acá perfecto se fue entonces ahora espero que suba el nuevo router para eso voy aquí a recargar la red para que vean acá estoy de conectado lo ven perfecto ahí apareció la nueva red esa red aparece abierta simplemente con clickearla se conecta automáticamente entonces yo estoy conectado por el cable pero no por el wifi ok entonces ahora procedemos a escribir la puerta enlace predeterminado del router para acceder a la configuración acá lo ven desde la nueva red o sea el nombre de fábrica que trajo acá voy aquí a la barra de dirección del navegador que estoy utilizando como que cron ustedes pueden usar el que prefieran funcionar con cualquiera de un puerto 10.1 10.0 punto 0.1 esa la puerta enlace predeterminada para los routers away acá como bien no entra pero es porque no esté conectado por wifi sobre todo por el cable voy a desconectar el cable y me voy a conectar por wifi para que vean que también se puede hacer desde dispositivos móviles como su teléfono o tu tableta puede hacer esta configuración sin ningún problema entonces ahora sí la conecte por el router quita el cable lo conecte por wifi y ahora si entró acá entonces nos pide un usuario y una contraseña entonces acá lo que voy a escribir es user de usuario y user de contraseña lo escribo así todo en minúscula la voy a copiar para no cometer error copiar y pegar aquí en la contraseña también ok le voy a iniciar sesión perfecto ya estoy adentro del router ahora lo que necesito en la dirección más de wifi que la tenemos aquí la dirección física acá este código que está acá pero en dirección física o dirección más de wifi si tuviese en inglés entonces copio este código y le doy a desconectar vuelvo de nuevo otra vez entonces pego este código en el usuario le borro los puntos y nada más dejo los números es lo que me interesa esa va a ser su número de usuario nombre de usuario la dirección más de wifi del router la mayoría de los routers también lo traen en la etiqueta del rato en la parte atrás pegado lo copio y también lo pongo como contraseña a pegar y de iniciar sesión ahora sí puedo hacer toda la configuración que quiero porque estoy en modo administrador ahorita en modo de invitado le doy clic en básico ahora voy a borrar la configuración vieja que tiene para configurar una nueva le doy a eliminar y le voy a aceptar como ven tienen dos configuraciones eliminó esa otra también y le doy a aceptar entonces espero que se vaya esa configuración ahí entro como nuevo acá le voy a configurar de nuevo aquí pongo un 0 aquí pongo un 33 pueden poner el número que quieran dejo esa parte ahí entonces activo el año 1 land 2 land 3 y dan 4 esos son los cuatro puertos de route para que funcione sin problemas activo el 6 y también activo el modo bridge tipo de conexión modo bridge activo el transmisor de hcp y le doy clic en enviar entonces ahí continuamos esperamos a que agarre la configuración ahora voy donde dice lag aquí voy a deshabilitar el servidor de hcp eso es para que no me diga de que el tiempo de conexión ni nada de eso sino que se quede así siempre conectado le doy a enviar entonces voy aquí a w land que es la configuración inalámbrica acá entonces voy a borrar ese nombre y esa contraseña si quiero también poder desmarcar esta casilla para deshabilitar el wifi pero yo lo voy a dejar activo eso es solo para usar los puertos yo lo quiero también que funciona por el router por el wifi perdón entonces aquí escribo el nombre de la red la misma que yo tenía anteriormente y 16 dispositivos y este es la clave la contraseña que trajo por defecto entonces le doy clic aquí para mostrarse también en la cama yo voy a borrar ese voy a poner una contraseña nueva y no voy a tapar nada para que ustedes vean la característica de una contraseña segura entonces continuos si esta roja es que es fácil dejar que ahora como esta verde significa que está 100% segura acá se la voy a mostrar para que ustedes vean cuál puse y qué característica tiene esa clave para saber si es seguro o no entonces le doy clic acá como ven tiene letra mayúscula tiene letra minúscula tiene número y tiene más de ocho carácteres entonces con esas cuatro características una contraseña es súper segura pueden usarla en sus redes sociales o en cualquier lugar y va a ser bien difícil que una persona pueda hackear o pueda adivinar ese tipo de contraseña acá le doy a enviar y espero a que el router se reinicie igual de los cambios ese proceso va a tardar par de segundos entonces vamos allá al wifi para que ustedes vean el tiempo que tarda en hacer la configuración se va a desconectar de ese wifi de la que estaba conectado anteriormente lo ven y va a subir de nuevo voy a borrar esta porque estaba conectado anteriormente con otra clave y voy a conectarme de nuevo con la clave que configure la que ustedes saben que tiene cuatro características letra mayúscula letra minúscula número y más de ocho carácteres es una contraseña súper segura le doy a siguiente y espero que se conecte acá como ven ya está conectado ahora me puedo conectar por el cable y por el router de las dos formas perdón por el wifi por el cable y por el wifi bien chévere o sea que puedo conectar computadora de escritorio teléfono dispositivo tableta todo lo que yo quiera conectar y va a funcionar mucho mejor porque de la red de la sala hay muchas personas conectadas de esta que tengo habitación nada más estoy yo y por ende me va a funcionar mucho más rápido a mí voy a poder hacer todo mi trabajo sin ningún problema y es una clave mía para uso personal mío acá lo que voy a mostrarles para que vean que si hay internet y que si está funcionando acá dentro youtube y ven carga súper rápido si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete compártelo deja tu comentario y dime con qué modelo de router wifi te funcionó y con cuál no te funcionó muchas gracias